Hola y bienvenidos a una video de El Derecto Hoy estamos en la serie de Super Saga Y vamos a continuar por donde lo dedicamos En... El... Confortabilidad por ahí En el nivel 175 Que es sobre... Ayudar al fantasma a subir Así que sin nada es que decir, empecemos Seguilt Colocic O ¡Gracias! 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 De esta forma y casi completando las estrellas mágicas, vamos pasando en 175, 22 estrellas teniendo un puntaje de 75,635 y según esto quedando sin el puesto número 1. ¡Gracias! escenario de algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 nada más que decirles espero que este video les haya gustado y chao y nos vemos hasta la próxima ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.